Parece que yo debo hacer todo. Tu propio hijo. ¿Hijo? ¿Tu nieta? ¿Por qué? Rube estará bien. La salvé. ¿Y Thor? Eso es tu culpa. Lo pusiste en mi contra. Los pusiste a todos en mi contra. ¡Cuidado ahí! ¡No! ¿Lieves a mis tierras? ¿Pones a mi familia en mi contra? ¡Tú empezaste esta pelea! No, no, no. Todo esto empezó mucho antes de que aparecieras. No eres nadie. Una plaga. Asesino de dioses. Eso es lo que quería. ¿Verdad? ¡Para! ¡Basta! 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 ¡Solta! Entonces, ¿esto era todo lo que esperabas? ¿Tu plan realmente era mucho mejor que el mío? Espero que hayas conseguido lo que querí. No del todo. ¿Crees que eres el único que puede crear un hechizo de amarre? He pasado muchos largos inviernos pensando lo que te diría al verte dar tu último aliento. Pero ahora me doy cuenta de que solo hay una cosa que quiero que sepas. ¡Ya no me tienes bajo tu control! Esa es mi Frigg. Olvidé lo bien que te ves con alas. Ay, esposo. Siempre buscaste el conocimiento bueno. Ahora voy a enseñarte lo que significa perder todo. ¡Lo que amaste! ¡Arrodíllate ante tu reina! Siempre te amé, lo sabes. ¡Nunca amaste a nadie! ¡Nunca amaste a nadie! ¿Padre? ¿Freyya? Lo lograste, Loki. No, 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 no. No, no, no más peleas, no. Ya nada de eso importa. Este es tu momento, Loki. Groa intentó ocultarte de mí, pero este es tu destino. Campeón de los Jotnar. Solo puede usar la máscara. Solo él puede contemplar la verdad de la creación. Desplegar los secretos de la vida y la muerte. No más duda ni confusión. Naciste para esto. Ponte la máscara, Loki. Hazlo. Pregúntale. Esta es tu decisión, hijo. Confío en ti. No, no, no. ¿Por qué hiciste esto? ¿Para qué fue todo? ¿Cómo eliges no ser nada? Que así sea. ¡Ataca! Esperaste mucho tiempo para esto, ¿no, Prig? Yo también. Demasiado tarde. ¡Vuela! ¡Vuela! Tres contra uno, ¿eh? No me olvides, hijo de perra. ¿Cómo me llamaste? ¡Esa es por drop! ¡Tus flechas! ¡Entendido! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡No lo entiendes! ¡No! 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 Arruinaste todo, todo por lo que trabajé, todo por lo que maté. Solo quería respuestas. ¡No! ¡No! ¡Usa tus flechas! ¡Echaquido! ¡Viva! ¡Si tan solo hubieras cumplido tu rol, nada de esto hubiera pasado! ¿Para qué fue todo eso? ¡Respóndeme, Loki! ¿Para qué fue todo eso? ¡Esa es ella! ¡Era nuestra oportunidad, Loki! Podría haber conseguido respuestas. Podría saber la verdad. ¡Me lo quitaste! Podría haber mejorado todo. Podríamos haber mejorado los Nueve Reinos. ¡Esto nunca se trató de los Reinos, o de mí! ¡Se trataba de ti! ¡Destruiste todo! ¡Mi hogar, mi familia, mi reino! ¡Tú hiciste eso! ¡Tus elecciones! ¡Mataste a tu propio hijo! ¡No fue mi elección! ¡No tenía opción! ¡Siempre hay una opción! ¡Debes detenerte! ¡Puedes elegir ser mejor! ¡No, no puedo! ¡Tengo que saber qué pasará! ¡Nunca me detendré! ¿Por qué tenías que decir eso? Sofna. Opfra. Peso. Sofna. Ethan. Sofna. 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 ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con él? Yo te juré que nunca te robaría la elección entre la vida y la muerte. Esperé tanto por este momento. pero ahora que estoy aquí no necesito esto para sentirme plena. Detuvimos su locura. Eso es todo lo que importa. eso es lo que viene. No porque se haya escrito. nosotros crearemos nuestro propio destino. No.